hola bienvenidos a otro vídeo tutorial hoy vamos a hacer un dinosaurio de papel como este samuel emiliano uno de los suscriptores de mi canal me ha pedido que haga un dinosaurio y ya hacía tiempo que me apetecía hacer un diplodocus este dinosaurio es un diplodocus como piecito el de el valle encantado el cuello largo vamos a necesitar una hoja de papel cuadrada del color que queráis el dinosaurio tendremos que doblar por las dos diagonales ahora vamos a llevar dos lados a la línea diagonal que hemos hecho hemos hecho dos pues a una de ellas lo abrimos le damos la vuelta y ahora vamos a coger por esta línea que hemos marcado y la doblamos así y vamos a llevarla a la línea diagonal este es un origami fácil pero queda muy bien se ve que es un dinosaurio los hay más complejos pero son muy complicados y como ya sabéis yo siempre hago cosas facilitas o algo o de nivel medio pero muy bien explicado ahora vamos a llevar este lado y este a la línea central si te gusta este tipo de vídeos dale a me gusta así yo lo veré y además vídeos de este tipo si aún no estás suscrito suscríbete ahora vamos a coger y vamos a llevar este lado así esta hoja a la línea central y lo mismo con este lado y lo abrimos vamos a trazar ahora una doblez desde esta intersección hacia esta lo vamos a hacer hacia atrás para marcar la línea y ahora hacia adelante ahora abrimos por aquí ahora abrimos por aquí y lo mismo en el otro lado abrimos por aquí marcamos bien ahora vamos a llevar este vértice hacia esta intersección de aquí y lo abrimos y lo abrimos ahora vamos a llevar este lado hacia la línea central abriendo por aquí y lo abrimos por aquí de esta manera lo llevamos a hacer y hacemos lo mismo en este lado y hacemos lo mismo en este lado ahora doblamos por la mitad así ahora doblamos por la mitad así echamos esto hacia atrás esto hacia atrás y vamos a doblar veis por esta línea de aquí desdoblamos abrimos fijaos que tenéis una y dos una y dos separamos dos y dos separamos dos y dos y por esas líneas que se han marcado doblamos así abrimos por la mitad abrimos por la mitad doblamos y doblamos cogemos el pico y tiramos y ahora doblamos así y así y ya tenemos la cabeza si la queréis más ancha solo tenéis que hacer así esto lo dobláis para atrás y ya tenéis una cabeza del diplodó con más ancha la vamos a dejar así porque queda mejor y ahora las patas llevamos cogemos una llevamos este lado hacia esta línea así damos la vuelta y hacemos lo mismo con la otra quedan bien y lo mismo con las de atrás las de atrás son más cortas si queremos igualarlas solo tenemos que doblar así para dejarle en vez de de punta dejárselo plano igual que las de atrás y ya lo tenemos listo ya tenemos nuestro diplodó espero que os haya gustado no olvidéis suscribiros si es el primer vídeo que veis ponedme un comentario indicándome qué origami queréis que haga y cualquier sugerencia para mi canal o mejora en los vídeos y compartidlo en vuestras redes sociales eso es muy importante para mí porque me motiva para continuar hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima